Una cosa que quiero que sepan, los que trabajan conmigo son como parte de mi familia, pero en este negocio hay reglas y principios que deben seguirse si no se quiere terminar con un balazo en la cabeza. ¿Me entiendes? Uno, honestidad. Dos, honradez cabal. Y tres, silencio. Silencio absoluto. Abrir la boca, además, es una buena forma para sacar pasaje al infierno. ¿Está claro? Y otra cosa que se me ha olvidado, tienes que guardar mucha discreción. No andar presumiendo por ahí como estos pendejos que se conocen lo que son a kilómetros de distancia.